Gracias. ¿Cómo está? No, 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 no. Sí, no, no, no. No sé si queda pegadito. Tengo que abrir la mano. 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 Como la hoja de la roda. No. Si quieres te puedes acercar a los aparatos o tienes un contacto más directo con la tabla. ¿Podéis venir alguno de vosotros aquí? Quiero volver en contacto con la persona que se llama Yol. ¿Yol estás aquí con vosotros? ¿Podéis acercar a los aparatos? ¿No? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.